ah y no y no como son y para mí y y y y y y y ah 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 ¡Aquí pide! ¡Brundia! ¿Los no nos has puesto? ¿No nos hablo en el pueblo? ¡Hola, miren! ¿No me han puesto? ¡Brundia! ¡Ajá! ¡Sabretas! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Aquí ahí mataba, Manyu! ¡Aquí ahí mataba, Manyu! ahora ah no 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 y y y y y y y y la 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 i canadar mesa a ti a ti tiene que regoló qué te lo que los ingresos a vergüenza mi hijo de maman no puedo decir no 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 o de la gama no de la gama como harán mi ayuda a youtube ahora no hay lugar que me gustan me gustan lo que voy a hacer cuando tú eres que no hay que no hay que ver y no hay que ver en mi casa, no hay que ver en mi casa, no hay que ver en mi casa, no hay que ver no 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 y y y ¿Está bien? ¿Y lo tienes que hacer? ¿No? ¿No puedes hacer? ¿Cómo ya queramos? No, pero no lo suelo, no lo suelo. ¿Era aquí? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal!